Desconectate Si un día se te acaba la paciencia Y sientes que te está matando la tensión Respira fuerte y toma nueva fuerza A fin de cuentas todo tiene solución Olvídate de todo por un día Deja que tu mente tome el control Descansa cuando el cuerpo te lo pida Verás que todo empieza a funcionar mejor Desconectate Te lo pide el corazón Desconectate Tú mereces lo mejor Desconectate Tú mereces lo mejor Desconectate Desconectate Oh 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 Inténtate una fiesta si te animas Dale rienda suelta a la imaginación No dejes que te gane la rutina Bala el ritmo que te toque el corazón Desconectate Desconectate Te lo pide el corazón Desconectate Todo tiene solución Desconectate Tú mereces lo mejor Desconectate Oh 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 Desconectate Me lo pide el corazón Desconectate Tú mereces lo mejor Desconectate Desconéctate, tú no eres lo mejor, desconectate Deja que el mundo siga tu paso, caer al final, en el mismo lugar Sin apurarte, aprende a escaparte de la realidad, y aprende a soñar Desconéctate, te lo pide el corazón Desconéctate, todo tiene solución Desconéctate, tú mereces lo mejor Desconéctate, desconectate, te lo pide el corazón Desconéctate, tú mereces lo mejor Desconéctate, tú mereces lo mejor Desconéctate Desconéctate, te lo pide el corazón Desconéctate, todo tiene solución Desconéctate, tú mereces lo mejor Desconéctate Desconéctate, te lo pide el corazón Desconéctate, tú mereces lo mejor Desconéctate, tú mereces lo mejor Desconéctate, tú mereces lo mejor Desconéctate, tú mereces lo mejor